Mi restaurante tailandés preferido es el Bangkok Café. Me han hablado también muy bien del Petit Bangkok. Lamentablemente ninguno de los dos tiene servicio a domicilio, por lo menos en mi zona. Me apetecía Thai, así que seguí buscando. El restaurante Thai Barcelona tenía buenas críticas. Mucho comentario sobre el diseño del local y el ambiente. De poco interés para mí, dado que no pensaba acercarme. Llamé para hacer el pedido. Hola. Sí, ¿tenéis reparto a domicilio? Ah, no. Ah, sí, lo puedo hacer vía web. ¿Cuál es? Vale, pues sí, sí, ahora lo pido. Venga, gracias, hasta hora. Me decanté por un clásico, el Pad Thai. Ya sabéis, pasta de arroz salteada con verduras y de segundo un curry verde con pollo. Algo más de media hora después, llegó el pedido. Como veis, no suelo dejar propina. Estos servicios cobran la entrega y creo que los repartidores deben tener un salario digno, sin que dependa de la generosidad de los clientes. ¿Sí? Ya. Hola. Gracias, hasta luego. Bueno, la gran ventaja de pedir Thai, que no se enfría. Ya huele de forma intensa. Vamos a abrir. Ya tenemos el Pad Thai y el curry. Vaya, vaya aromas. Bueno, vamos a empezar. Igual sería mejor volcármelo sobre el plato, pero bueno, como se trata de solo probar, luego ya me lo acabo tranquilamente. Muy bien de temperatura. Primer comentario. Igual debería volcarlo, sinceramente, porque para llegar a todas las verduras y mezclar bien todos los sabores. A ver, con esta que yo creo que he pinchado más. Verduras al dente. Ya oís como crujen. Muy variadas. Hay zanahoria y judía verde. Hay col. Muy dulce. Me falta un punto de sabor igual, eh. A ver, por aquí más abajo. Sabes que se ha compactado todo, la pasta está un pelín pasada. Rico, dulce. Igual le falta un puntito de sabor. Vamos ahora con el curry. Qué pintaza tiene. Vaya color. Un olor como lácteo. Cremoso. Buah, qué pinta, eh. Vamos a ello. Primero entra un dulzor potente. Ahora va creciendo el picor. Empieza a picar. Verduras muy variadas. Algunas las identifico como el calabacín o la zanahoria. Otras pues tengo más dudas. Esto de aquí no sé qué es. Mucho mejor el curry que el pad thai, eh. Va picando. El pollo no está nada seco. Está cortado bien fino. Muy rico. Los trozos de pollo están ahí al límite, eh. Si nos lo hubieran cortado un pelín más gruesos, hubieran quedado secos. Pero ahí está muy bueno. Voy a seguir aquí comiendo y veremos si la próxima es chino, asiático, un sushi, supongo que toca. Ya veremos. Bueno, espero que os haya gustado. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!